Música Tengo el gusto con Capo del Sur El mejor de la Naucalpan ¿Cómo viste este trufo? Estuvo bien No nos importa que rivales nos toquen Porque nosotros venimos a demostrar y tenemos escuela Para darles en la madre a quien sea estrella o no estrella Por eso estamos los capos Capo del Norte, capo del Sur, ahorita lo mejor de la Naucalpan Un momento dado Por lo regular, pues son los luchadores los que están lesionados Pero vimos que salió un referee ¿Cuál es tu opinión? Así, se metió donde no tenía que meterse al referee Así son las cosas arriba del ring Próximas luchas Próximas luchas regresamos a nuestra casa Para el otro domingo Regresamos a Coctitlán, a Coctitlán Y primeramente salimos fuera También vamos a Chalco Primeramente necesitaremos presentar a todos los tres capos ¿Algún mensaje? Amigos, lo mejor de lo mejor, capos del Sur La malicia